¿Viste el episodio que te dije entonces? ¿Cuál? El que te dije de que Ankh iba hacia un lugar no sé dónde, no me acuerdo bien Y que se encuentra a dos tribus Y quieren pasar un cañón Ah, si modo El de tierra, el cañón Bah, pedazo de episodio Pero no, pues Episodio más aburrido No, uno de los mejores, yo no me acuerdo de uno ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? Dos tribus que están peleadas y el avatar restaura la paz y... Claro No, esos son los mejores que hay No, es mejor el capítulo cuando Zuko se enfrenta a Zula Ese sí es pedazo de episodio Ah, pero eso es lo básico, lo que ya sabías que son mejores O no se hace loca, por ejemplo Ajá Por la evolución de Zula mismo También cuando, cuando, cuando ¿Cómo se llama? May Decide Ponerse al lado de Zuko La mujer ¿No? Ajá, y este mapa ¿Cómo es esto? Es un mapa Que as... Sí Qué as... ¿Cómo se llama? ¿Qué as... Que as... No, la tierra se le hagas hagas mucho, no la verdad es, lo tengo Que pero el problema esta aqui eh Esa es la doble La tránsula Bueno y el de abajo, pues entonces nos sirve el de abajo No, pero ya va a salir, son las alas que siempre sirven. Este si no se como funciona, vamos a cagar. Hay uno que te dice de 12 tos torta. Vamos a ese y al mismo tiempo. No, no, no vamos a poder hacer, tenemos que hacer primero que no pase ninguno. Ya, vas a ver que se puede. Solo dos más, no más. No, imposible. Mirad que no, sino un pijo, mirad. Recupera 5 puntos perdidos de monstruos. No, todavía no, por gusto. Hasta ahora sale, cabrón. Imaginate el principio. Ese es el de otro 300 para el segundo que está. Ah, ¿cuál? ¿Este? No, el de arriba, no. El segundo, ese. No, se nos ponen todos los puntos. Vale, quiero ver cómo va la junta. Salen de aquí. Y recibe el de abajo, no. Todavía no. No, pero ahí hay que llenar torres de rota aquí. Y defender abajo con las habilidades. No, todavía no hay que ir. No hay que ir. O sea, no hay que ir. Bueno, una más vamos bueno. Este es proba y error ahorita. Uso. Se hace el paro, mono. Ya vas a ver que nos va a quitar esta torreta, porque de abajo van a salir para meterse aquí. Vienen los Zammature 2. Vamos a ver. Abajo va. Si. Creo que si. Ahí esta el puente, el mecanismo este para bajar. Ah pues si pero solo una vez. Por eso creo, vamos a quedar aquí arriba yo, defiendes abajo vos. Ah solo este de aquí, ah dale, dale porque solo este es el que. Dale. Defendé y lo topo. Mejor con 12. No, ya estuvo. La torre esta muy imprecisa. Fuego. Si, yo no se en que se van a salir. No siempre le quedas. Busco ahí en tu linea, en la de arriba. Aquí estoy. Abajo he bajado, creo que abajo. No hay problema. Depende del contexto. Vamos, así que. Vamos. Si quieres ungar es inteligente, solo decido eso. Depende del contexto. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 El primero agarra. Jamás. No, pero no se sirve. Esa es la segunda que está bajo de mí, la del metal y los mecanismos carayos. Bueno, es crío, es así, crío. Puto estos gatos, a veces les agarra la locura y andan corriendo para abajo, aruña todo. Pues a este de aquí, por lo menos tres veces por semana le agarra la mierda. Ajá, de que se prende y discorre. Ah, empieza a correr. Ajá. Pero lo tonto. Sí. No, todos los días, a esta hora siempre. Pero no se pelean. Cómo no, pero o sea, jugando. Yo no entiendo ese comportamiento. ¿Cuál? Animal. Vale todo. Tengo corriendo. Va a tener una pareja de perros. Ajá. Tienen hijos. Ajá. El distinto de supervivencia es... Criar a las crías. Llevarlas. Por el mejor camino, va. Ajá. Darles buena alimentación. No, no, no. Yo lo de la mamá. De la mamá. Eso solo es en los humanos. No. Es igual. A su manera. A su manera me refiero. No. A su manera. La mamá. El perro. La perra quiero decir. La mamá y el perro. Lo que hacen. A su manera le vale de verga, pero. Pero la mamá lo que hace. Que hiciera es. Cuando crecen. Ya como que el distinto de supervivencia se paga. Cachorro. Ya crece. A la mamá ya no le importa. Bah. Pero. Como que. No puedes dejarlo juntos. Todo para allá. ¿Entendés? Juntos, este... digamos, para toda la vida. Ajá. No pueden estar juntos. ¿Y al final qué? Se tienen dando vergüenza. Una cría de cuatro, vaya. Los dos tienen una cría de... son cuatro hijos los que tienen. Y al final no se pueden quedar juntos porque... ¿Cómo decirlo? Eh... Como el espíritu de supervivencia, el espíritu de reproducirse también está activa. Y lo vale la verga si es hijo o no. Ah, si no lo sabía, mira. Ajá. Es un dilema. Algo así. Y otros temas, perdón. Como que va, llegas a un tiempo y el hijo crece. O la hembra crece. Y así... En mate que salen cuatro... dos varones. Dos machos y dos hembras. Imagínate. Cometen incesto. Ajá. Pero evidentemente tienen saberlo. Son animales. Pues acuérdate que los animales se dejan llevar por los instintos. Me imagino que al final, al tiempo, a la madre se le olvida que es el hijo. Y viene el instinto de reproducción y es más fuerte. Me imagino que el perro tiene constancia de que es hijo solamente cuando está cachorro. Ajá, esa es la duda. Ajá. 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 down... Ha SEO... La mierda que ponen siempre. Ajá, lo mierda que ponen siempre. ¿iman es lo que pasa? Eso es lo que yo quisiera decir Pues me imagino que si al final eso lo ocupas Se determina la reproducción entre ellos mismos Ajá, entonces yo quisiera ver la reacción De estos animales No sé si hay rechazo Porque puede que haya rechazo también No creo Lo mismo Ajá, es que eso es lo que te digo Da mucha capacidad Porque al final El razonamiento no es No, creo que no tienen el razonamiento Por eso Siño no existe en ellos Uff La Hay que pensar Me imagino de que si hay más Digamos Una perra Tiene cuatro perros Perrito Al final se hacen grandes Y me imagino que va a haber un rechazo por alguno Pero creo que siempre tratan de buscar al macho más A decirlo así No, pero Alfa Yo digo encerrar en un ambiente a esa cría Y estar cinco años Con lo mismo Críen Ellas solo que se conozcan Pues sí, eso es lo que va a terminar pasando Recuerda que la reproducción está por encima de todo Porque es Preservar la especie Pero Pero Yo tenía Esa duda De que De que habría algo Una reacción De que Ah no Es que Es algo pues No sé Yo digo No parece rechazo Bueno, imagínate Ya tenías la tesis de psicología ahí Bueno Son cosas que nadie se plantea Porque también me lo vi No pues sí Pero es que la tesis se trata de eso De cosas que nadie se plantea Nada más A ver Tuvieron que darnos el logro Si Porque no pasó nada Que fácil es el mapa Si Espérate Que se hace con un Abajo Abajo no hubo problema Y bien hacíamos Espérate Quitaba dos de ahí abajo Y la hacía No, pero es que tiene que ser del principio Si pones una más Desde el principio Ya no cuenta Ah ya